Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Virtual Clearing Academy. Hoy vamos a hablar de cómo aprender dos idiomas a la vez. Vamos a empezar por hablar un poco del método de Ramón Campayo. Primero que todo, saber quién es él. Bueno, él es un escritor, un hipnoterapeuta y un memorizador autodidacta especializado en la lectura rápida y en memorizar números, una serie de números, etc. Más adelante les voy a dar el link para un video donde él explica cómo él lo hace. Bien, yendo a la parte de cómo aprenderse de un vocabulario, ya sea sin ningún tipo de método, yo les recomendaría utilizar diferentes tipos de ejercicios. Por ejemplo, sopas de letras, ejercicios de completar con las palabras que ustedes tienen, lo pueden crear ustedes mismos. Relacionar objeto con significado, carácter con significado, con imagen, etc. Planas, crucigramas. Y les recomiendo las páginas que he escrito aquí en la pantalla, como Purpose Games, Interpals, Link, Queue, Reverso y Java. Ustedes mismos explórenla, son muy buenas y les recomiendo muchísimo. Otra forma en que pueden aprender idiomas es con los mapas mentales de Birkenville, que es un método visual para facilitar la pensación de nuevos términos. Simplemente en el centro colocamos un término general, un término que englobe a los demás y vamos creando ramas a partir de, por ejemplo, el vocabulario de la ciudad. Entonces empiezas y dices los edificios, las partes de la calle, lugares de la ciudad públicos, no sé. Ahí inventarse todo tipo de cosas, preposiciones que se usan en ese tipo de contexto, etc. Otro consejo es conseguir diccionarios que vengan en dos idiomas y que esos idiomas no sean tu idioma nativo. Por ejemplo, alemán, inglés, inglés, alemán. Diccionarios así que les ayuden a ver dos idiomas al mismo tiempo. Como les hablaba del señor Ramón Campayo, existen unas tablas de vocabulario que son creadas originalmente por él. Es decir, la idea es creada por él, pero muchas personas han desarrollado ya para otros idiomas. Entonces, básicamente es crear una oración que asocie el sonido y el significado. Yo entiendo propiamente cómo es la explicación, cómo es el método. Es un poco complicado para algunas personas porque requiere un poco de imaginación y de recordar diferentes momentos de tu vida. De todas formas, les cuento que es crear una oración que asocie el significado y la pronunciación. Se necesita de mucha imaginación, así que les voy a dejar el link del video donde el mismo autor explica su método. Para finalizar, les dejo en la descripción el link para que puedan descargar las diferentes tablas. Gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, chao.